Comerciantes de la calle Bienvenido Fuertes Duarte rechazaron las pretensiones de quitar sus negocios de las aceras, considerando que con esto se ganan el sustento de sus familias. Yo tengo ya 10 años con este negocio aquí, el cual me la busco honradamente. Me levanto a las 4 de la mañana a diario a trabajar y estoy aquí hasta las 10 de la mañana. Yo el tránsito no obstaculizo a las personas que cruzan por aquí. Entonces, la gente del ayuntamiento, Hipólito Lara, vino por aquí y me dijo que me va a quitar de aquí, si yo no me quito. Entonces, yo soy una persona que no me meto con nadie, ni vendo droga, ni atraco. Así es que yo, lo mío es trabajar. Bueno, el problema es que diríamos que si hay una cosa que está autocalizando el peatón, hay una razón. Pero los negocios de nosotros no están impidiendo nada. Es porque él está para eso, para joder con nosotros. De una manera, no sé lo que le está pasando. Porque nosotros con él le estamos actuando de la manera mejor educada. Y ya él está actuando demasiado mal, imprecedente. Esta mañana empezó a hablar de una manera como una persona que no tiene educación. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar. No queremos conflictos, porque todo el mundo necesita buscarse algo, aunque sea para vivir. Y él no quiere dejar que uno tan siquiera no venda nada en la calle. Y si uno no quiere que uno no venda nada en la calle, que le busquen la manera como uno vivir. El carrito lo puso Félix, nos lo dio Félix para que lo pagáramos a plazo, pagando un impuesto. Él nos puso en un sitio fijo porque nos molestábamos. Y yo no sé qué es lo que ha pasado en el proceso. Hicen una reunión el otro día que teníamos que ir para que quedáramos de acuerdo. Fuimos, todo el mundo pagó, firmó, se puso en orden. El 25 de mes pasado yo pagué 500 pesos, ahora me toca otra vez. Pero ahora vienen ellos y quieren quitar a uno. Yo sé qué es lo que esta gente quiere, entonces. Uno está trabajando legal, o ellos quieren que los jóvenes vuelvan para atrás otra vez. Porque yo estoy, 10 años que tengo aquí, nunca le he hecho daño a nadie, que no le he molestado a nadie. ¿Por qué le quiero molestar ahora? Dice él que esto es turístico ahora, oiga, que esto es turístico, porque los turistas lo van a ver feos. ¿Qué está oyendo esto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que uno vuelva para atrás? No, no le voy a hacer gusto, pero que se pongan, que hagan las cosas como se debe hacer. Que se metan con que ellos tienen que meterse, que uno no tiene de qué sobrevivir. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Que uno vuelva para atrás robar? No, o atracar o matar. NDN, IDALMIS ARIAS